A ver, la verdad es que yo creo que el pueblo salvadoreño y todos ustedes, amigos de la prensa, son testigos de los resultados que se tienen en el tema de seguridad. Todas las cosas que se han hecho a partir de este gobierno de junio del 2019, son resultados que nunca antes se han visto. Obviamente hay medios y hay todavía grupos acá de poder que no logran entender y no logran aceptar de que este gobierno esté teniendo resultados positivos. Y ellos van a hacer cualquier cosa posible para seguir desvirtuando los buenos resultados. De hecho, son resultados históricos que se han vivido. Pero bien, se dice, la verdad es que el león juzga por su condición. Los gobiernos pasados han hecho pactos con las pandillas, han hecho treguas con las pandillas y todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo de eso y estamos seguros de lo que han hecho. Y ahora quieren pegarle eso, pero eso, la verdad es que sacaron unas fotos. Yo no leí el reportaje, yo no leo los reportajes de ese medio, la verdad, les lo digo con muchísima sinceridad. Y veo que sacaron unas fotos, me comentan y que hay otras. Pero no sé si tienen algunas pruebas que vayan a la fiscalía y que las presenten. Dicen que parte de la investigación tienen audios, testimonios. ¿Una investigación de dónde? De la fiscalía. Ah, o sea, que ellos tienen adentro de la fiscalía, pueden sacar las cosas de una investigación tan seria como esa. O sea, hay que preguntarles a ellos, deberían de ustedes, también como prensa, irlos a entrevistar a ellos y decirles, miren, y ustedes, ustedes están adentro de la fiscalía para tener todas las pruebas de un caso en investigación. Porque eso es lo que deberían hacer. O tienen contacto con los fiscales y los fiscales les pasan las cosas. O sea, eso no sé en qué podría rayar, la verdad. Habría que verlo. Pero, en fin, si tienen algo, que vayan a las instancias. ¿Y cuál es el problema? Si aquí no hay ningún problema. Lo que la gente en las comunidades, en los barrios, en los cantones, en los departamentos está viendo es el buen trabajo que está haciendo la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y los buenos resultados históricos en el tema de seguridad en este país. Y ahí... ¿Estos resultados son parte, precisamente, de esa tregua, presidente? ¿Perdón? Se señala, precisamente, que esos resultados son parte de esa tregua. ¿Quién lo señala? La misma investigación, por supuesto. ¿La investigación que publica quién? Que el paro... ¡Ay, Dios! ...de la investigación que ha seguido fiscalía en la administración de Raúl Medina. Entonces, si lo tienen, pues, que vayan, pues, y que sigan el proceso. ¿Pero cuál es el problema? Pero se señala la fiscalía de no ser independiente, diputado. ¿Y cómo es que tienen... ¿Y entonces cómo es que tienen eso? La actual fiscalía. La actual fiscalía. Ah, no, pues, esta es la de nunca acabar. Es que lo que ellos quieren es que se hagan las cosas como ellos dicen. Y las cosas aquí ya cambiaron. Si aquí todas las cosas que hay es de acuerdo a los marcos de la ley, a la institucionalidad. Entonces, que se vayan ellos a eso también. Por supuesto que sí. No, no, no hay ningún problema. Por supuesto que sí. ¿Y por qué no? Debería de... O sea, es que la fiscalía debe de hacer el trabajo. ¿Qué tenga que hacer? Si es que aquí no hay nada que esconder. Pero sí, supongo que... Gracias, señor presidente. Bueno. ¿Qué opinión que mencionen a diputados de Nueva Lideja? ¿Qué opinión que mencionen a diputados de Nueva Lideja? ¿También el diputado suplente de Suecia y Callejas? La verdad que te lo digo, y te lo repito, te lo digo con mucha sinceridad, no leí el reportaje. Lo que vi es lo que me dijeron que salían unas fotos, que salían unas gentes ahí, que no había ninguna, nada claro. Pero repito, mira, si tienen las pruebas, que vayan, que ocupen las instituciones, que vayan. Y no, eso es lo que se tiene que hacer. Gracias. Mira, lo del... Va a entrar hoy, va a entrar hoy lo del micro y lo del pibes. Lo del pibes, lo va a tomar el... Lo va a ingresar. Ahí, tráiganlo para atrás, ahí. Dios. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.